Hola que tal, nuevamente con ustedes, hoy les hablaré de Manlio Fabio Altamirano Flores o Altamirano. Nació en Jalapa en 1892, en la calle de Melchor Ocampo, entre Revolución y Clavijero, zona centro de esta ciudad. Fue maestro rural, con estudios de abogado, diputado, apoyó públicamente la reelección de Álvaro Obregón, pero a la muerte de este se vuelve muy cercano a Plutarco Elías Calles. En 1929 fue fundador y primer gerente del diario El Pará Estatal, El Nacional. Fue uno de los principales fundadores del Partido Nacional Revolucionario, siendo parte de su comité organizador, que actualmente conocemos como PRI. De criterio reeleccionista, pues había logrado siete reelecciones para diputado y algunas otras para senador, y también anticlerical. Propuso que el artículo tercero de la constitución fuera reformado para sustituir la educación laica por la socialista. A finales de 1935 se adhiere a la causa del general Lázaro Cárdenas, donde aportó para el plan seccional de este último Ideas Radicales a la Educación Socialista. Y el electo gobernador de Veracruz fue asesinado en el Café de Tacuba, en la Ciudad de México, el 25 de junio de 1936, cuando estaba cenando con su esposa, quien también falleció, por un hombre desconocido que logró escapar. Como siempre en México, debido a su homicidio, no hubo ningún detenido, pero se ha mencionado que fueron miembros de conservadores del gobierno estatal y al clero. También se ha mencionado que fueron partidarios de Miguel Alemán Valdés, dado que siendo gobernador electo de Veracruz, al fallecer Alemán, ocupó este puesto. Otra de las teorías es que ocho años antes, en 1928, Manuel Parra Mata, comerciante que procedía de Pachuca, compró la hacienda de Almolonga, del municipio de Naulínco, Veracruz, con la intención de instalar un ingenio y producir desde luego caña de azúcar. A Parra le tocó vivir el segundo periodo como gobernador de Adalberto Tejeda Olivares, azote de la iglesia católica y de los terratenientes. Por lo que ya convertido en uno de estos, se formó una asociación para defenderse de las guerrillas campesinas que mandaba contra los hacendados el propio gobernador. En respuesta a esto, creó un grupo armado denominado La Mano Negra, que primero fue para defenderse de los embates del gobernador, pero después se dedicaban al asalto, robo, extorsión y secuestro, y toman posesión con algunos grupos de gobierno y el clero. Y al ser Altamirano contrario a los grupos ricos y un anticlerical declarado, se supone que ellos lo matan. Y además, Parra Mata era ligado a Miguel Alemán. Y aquí, como la canción de Pedro Navarro. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie en lloro. Murió Altamirano junto con su esposa en el hotel Tacuba. No hubo investigación, no hubo detenidos, la impunidad que estamos viviendo. Esto nos enseña con este crimen de Estado que nuestros gobernantes siguen usando la violencia para mantenerse en el poder. Es lamentablemente esa enseñanza que estamos viviendo y hemos vivido por muchos años en México. Muchas gracias, es un gusto saludarlos. Ya saben, si les gustó el video, pulgares hacia arriba, nos estamos viendo. Adiós. Gracias.